Kylian Mbappé llegó al Madrid y a muchos lo sorprendió por esto Y después yo miraba todos los partidos Su gran manejo del idioma español, algunos hasta pensaron que tenía acento chileno De ser un niño que tenía un sueño Un sueño que tenía desde pequeño Y tengo una foto con un niño, ¿me entendí? Pero Mbappé no es el único famoso de otra lengua que ha sorprendido manejando el español Acá va un top 3 Si no hablas español, te largas Tenemos un show increíble para ustedes esta noche Aña Taylor-Joy tiene un marcado acento argentino, che Y no es para menos, si vivió en Buenos Aires 6 años durante su infancia Así que por favor no te vayan a ningún lado Y el número 2 es Voy hablando inglés todo un año, qué sé yo Y voy a decir, bueno, suena raro Más argentino que tomar mat y comer milanesas Vigo Mortensen vivió en Argentina por el trabajo de su padre Y se adaptó también que incluso es un declarado hincha de San Lorenzo Lo trágico que es ser hincha de San Lorenzo Y este es el número 1 No puedo pensar en lo que hizo El manejo del español que tenía el fallecido Kobe Bryant era notable Y todo gracias a un curioso panorama que tenía con su suegra y su esposa Virando novelas, virando La Madrastra y virando Sábado Gigante No sé si será la mejor manera de aprender español Pero está claro que las frases de Don Francisco Dejaron huella en una leyenda de la NBA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!